un arreglo elaborado con hortencias y alambre floral para aquellas personas que son alérgicas a las rosas o que sencillamente no le gustan las rosas usted puede regalar un arreglo que le dure muchos más días del valentine adornando la casa o el escritorio de esa persona a la cual le van a enviar el regalo bien sea usted mismo o sus clientes esto lo van a ver ahora a continuación en el primer vídeo con el que estamos estrenando este canal en youtube recuerden suscribirse y activar las notificaciones porque semana tras semana les estaremos mostrando ideas fáciles de hacer con diferentes materiales que ustedes van a poder conseguir en el mercado de floristería no solamente de marcas tradicionales sino también de algunas de esas cosas que podemos conseguir en supermercados en farmacias en tiendas de conveniencia y cómo las podemos adaptar para crear arreglos muy creativos y novedosos yo soy nelson gonzález y voy a hacer su host a través de los diferentes vídeos de este canal así que si quieren ver el paso a paso esto es a continuación vamos a mostrarles el paso a paso de cómo se construye esta masificación floral que ya ustedes pudieron observar al principio de nuestro vídeo que tenemos acá tenemos este envase de 20 centímetros aproximadamente es un envase de vidrio que tiene 12 centímetros de alto para ello vamos a trabajar con espuma floral de la marca oasis esta específicamente es de caja negra casi siempre tiendo a recomendar la espuma floral de caja negra porque es la que es especial para flores de tallo grueso a mí particularmente según el tipo de flores que vamos a trabajar la prefiero porque tiene muchísima más consistencia recuerden que la finalidad de estos vídeos tutoriales es decirles parte de lo que es nuestra experiencia más allá que recomendarles el producto a ciegas es explicarles el uso que nosotros le podemos dar y que ustedes le pueden dar en sus casas vamos a trabajar con unas hortencias blancas son de una compañía que se llama ballet spring y estas hortencias vienen importadas desde colombia las conseguimos en uno de nuestros mayoristas de flores y se consiguen prácticamente en todo eeuu y en muchos países de latinoamérica las escogimos en tonos de blanco porque para mí son de las que vienen de mejor calidad y bueno específicamente éstas están muy bonitas el día de hoy que vamos a tener vamos a trabajar también con alambre floral de la marca oasis a mí especialmente este tipo de alambre que es flat lo que llaman flat wire es espectacular porque tiene una textura completamente distinta entonces dentro de la masificación que ya ustedes vieron al principio del vídeo vieron la composición tan bonita y tan armoniosa que pudimos lograr al utilizar este alambre floral adicional a eso lo vamos a complementar con este otro en tonos de dorado y este en tonos de fucsio ok para poder crear ese corazón de valentines que ustedes pudieron ver allí al principio del vídeo que lo elaboramos con alambre entonces vamos a comenzar que debemos nosotros hacer nosotros lo primero que tenemos que colocar es medir la parte de las flores de qué manera vamos nosotros a poder trabajar con las hortencias fíjense cómo vienen de empaquetadas que vienen muy bien empaquetadas para que no se pierda la hidratación de la flor entonces nosotros medimos la cantidad de flores que vamos a utilizar según el tamaño de la flor ya abierta sin el empaque y cómo lo vamos a poder trabajar acá para este tipo de envases el material novedoso que no les mostré es este esta cinta de satín es de una empresa americana se llama flora satín aquí la pueden ver ustedes y fíjense qué bonita la textura que nos da porque es muy similar a las de las hojas que se utilizan a nivel de toda latinoamérica para poder colocar alrededor de los envases de vidrio pero en este particular es una cinta y eso nos ayuda un poco en nuestro trabajo porque es muy sencillo de colocar entonces fíjense que vamos a hacer medimos inicialmente la cinta para ver el ancho que ésta nos puede estar dando dentro de la composición ahora pasamos a colocar la espuma floral esta como les comenté es para flores de tallo grueso la medimos dentro de la composición y sencillamente realizamos el espacio que vamos a necesitar para ello muy importante este es un vídeo que no deben realizar los niños este vídeo es sólo para adultos o bajo la supervisión de adultos porque las niñas no pueden trabajar con objetos filosos luego empezamos el proceso para nosotros poder medir nuestras hojas nuestras hortensias y las hojas recuerden siempre hacer el corte diagonal esto permitirá que tus flores puedan estar mejor hidratadas y una vez que tenemos la composición armada o medianamente armada entonces colocamos empezamos a colocar ese elemento que diferencia esta composición de otras composiciones empezamos con nuestro alambre floral o nuestra cinta flap a elaborar el corazón que vieron al principio del vídeo entonces con nuestro alambre foccia que es en textura lisa pasamos a dar el otro detalle entonces empezamos el armado de nuestro corazón mediante un proceso tipo tejido para que queden esas vetas entrelazadas como lo vieron vamos colocando pegamento una pieza por delante una pieza por detrás vamos a ver Gracias por ver el video. Recuerden que para dar el efecto de tejido tipo cesta o de tejido en general debemos pasar el lado contrario de lo que ya hemos venido trabajando. Esto le aportará más firmeza a la pieza. Vamos a colocar la cuarta vertical. La quinta línea vertical. Aquí ya tenemos armado nuestro corazón. Que vamos a sobreponer sobre las flores. Recuerden que lo más importante es una vez elaborado el arreglo, revisar las proporciones para que el mismo no pierda la vistosidad. Música Amigos, ya pudieron ver todo lo que pudimos hacer con elementos muy sencillos. Esto es un arreglo que verdaderamente a nivel de costo no es verdaderamente costoso para la persona que lo va a elaborar. Sin embargo, por lo vistoso y lo grande que puede llegar a ser, les puede servir a ustedes para que puedan tener buenas remuneraciones. Así que ya saben, activar la creatividad para este próximo Valentine's y a utilizar esos elementos que ustedes de repente siempre se han imaginado de qué forma los puede usar. Tienen ideas como estas, tejidos tipo cesta para alambre como este. Y esto les permite que ustedes puedan ser más creativos y más novedosos en el uso de los diferentes materiales que consiguen en el mercado. Mi nombre es Nelson González y fui su host a través de este entretenido programa. Siempre los vamos a hacer así, muy cortos, muy prácticos, muy fáciles de hacer para que ustedes se puedan meter y puedan activar las notificaciones y semana tras semana puedan ver lo que nosotros estamos creando para ustedes. Les recuerdo que pueden suscribirse por favor a nuestro canal. Es Flowers Tutorials Video y acá les dejo el link y la información de todas las empresas con las que nosotros trabajamos para poder crear este arreglo el día de hoy. De una manera como puedes agarrar el mismo arreglo y plantearlo de otra forma. Aquí tenemos el mismo corazón. Este corazón puede entrar en medio de la base floral y mantener el equilibrio. En medio de la espuma floral lo podemos colocar y puede tener una segunda vista. Con una pequeña vara de Willow lo pueden colocar acá de manera de que el corazón nunca pierda el equilibrio. Puedes tener un arreglo diferente. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!